Damas y caballeros, hace no mucho la selección mexicana se declaraba LGBT, una selección inclusiva, progre y diversa. Y ahora Estados Unidos le está siguiendo. Miren nada más, Estados Unidos ya tiene diversidad forzada, inclusión barata. Este es el logo de Estados Unidos de la selección de fútbol con el arco iris LGBTQ+. Qué vergüenza. Es que no hay otra forma de escribirlo. Qué vergüenza. Miren los números. Tú puedes poner tu nombre y el número que tú quieras, con los colores LGBT y hasta trans. Increíble. Aquí hay muchos, Pulisic, por ejemplo, el famosísimo futbolista, ex del Borussia, ex del Chelsea, no sé dónde juega ahorita, pero bueno, buen jugador. Número 10 de Estados Unidos. Miren nada más, sus colores LGBTQ+. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué falta de respeto absoluta al aficionado de fútbol. Pero bueno, a ver, en Estados Unidos le dicen soccer. ¿Qué se puede esperar? Pero sí, miren, aquí tenemos todo esto. Muchas cosas del orgullo, muchas cosas. USA soccer. Soccer. Love is love. Imagínate llevar esto. En serio, qué pena. Qué pena. Y aquí nos dicen, demuestra tu orgullo. Una parte de los ingresos de las compras de productos con temática de orgullo se donarán al proyecto You Can Play, una iniciativa apoyada por Estados Unidos fútbol para obtener más información sobre las iniciativas. Bueno, no sé. No sé qué es este proyecto You Can Play. Podemos buscarlo, ¿no? Es interesante, quizás. Vamos a ver qué tal. Vamos a buscar rápidamente qué rayos es esta locura, pero me imagino que tiene algo que ver con lo LGBTQ+. Miren, al parecer sí, está relacionado. No tiene una relación porque aquí vemos que hay como gente LGBT. Por lo tanto, sí, You Can Play. Me imagino que esto lo que quieren hacer es decir que todas las personas, sin importar su sexualidad o sus preferencias o esto o aquello, puede jugar. Me imagino que va por ahí. Pero bueno, el punto es que, Dios mío, se han vendido por completo la agenda. Esto es vergonzoso. Y estamos hablando de la selección de Estados Unidos. Chicos, a ver, a mí me sorprendería que no gane las próximas elecciones de Estados Unidos Trump. A mí me sorprendería que Trump no gane las elecciones que sigue. Es que es extremadamente favorito. En serio. Y un gran... A ver, Estados Unidos sí, es el país donde salió el huboquismo. California, o bueno, por lo menos donde se incrementó en los últimos años. California es un estado muy progre, es un estado muy diverso. Lo mismo Nueva York. Son sociedades decadentes que se arruinaron por su ideología totalmente mediocre. Pero a pesar de todo, hay un gran porcentaje de los estadounidenses que se oponen a la ideología progre, a la ideología woke. Y me atrevería a decir que es más de la mitad. O sea, Estados Unidos es mitad antiprogre, mitad progre. Y la selección norteamericana, que se supone que representa a todos los ciudadanos, optó por apoyar a una... a un colectivo como el LGBT. Eso es lo que ha decidido la selección de Estados Unidos. ¿Está bien o está mal? Bueno, a mí me parece mal. Porque al final del día, yo siempre lo he dicho que el LGBT es para las personas con preferencias diferentes, lo que el feminismo es para la mujer. O sea, simplemente es un movimiento que busca politizar a las personas con preferencias diferentes. No hay más. Es un movimiento político e ideológico que busca colectivizar a un sector de la sociedad. No representa realmente el colectivo LGBT a las personas con preferencias diferentes. De hecho, hay muchas personas que tienen preferencias diferentes. Muchos hombres casados con hombres o mujeres casadas con mujeres que no se sienten representadas por la bandera del arco iris. Y que incluso les ofende. Pero bueno, repito. Así es como funciona esto. Irónicamente, hace unos días había ocurrido lo siguiente en Estados Unidos. Atentos. Seleccionada de Estados Unidos se disculpa por compartir contenido anti-LGBT en redes sociales. ¿Qué quieren que les diga? ¿Sorprendidos? Honestamente yo no. A mí esto no me sorprende. Esto me parece incluso hasta algo esperable. Piénsenlo por un momento. Es que, o sea, en un país donde el 50% de la población es progre y el otro 50% de la población es antiprogre, en un país muy polarizado como Estados Unidos, es obvio y es evidente que no todos los deportistas van a ser pro-inclusión y pro-diversidad. Es más, me atrevo a decir que la inmensa mayoría no lo es, pero prefieren callarse. Ahora, en la selección femenina es otra cosa. Recordemos que la selección femenina de fútbol en los Estados Unidos es súper feminista, súper inclusiva y hay muchas jugadoras que, bueno, son LGBT. Eso es muy común en la selección femenina de Estados Unidos. Pero en la masculina yo estoy 100% convencido, 100% que hay un enorme porcentaje de los jugadores que están en contra del buquismo, en contra del progresismo y que incluso en noviembre saldrán a votar por Trump. Así lo digo, pero no dirán nada. No dirán nada, van a preferir mantenerse callados, silencio, calma, no pasa nada. Estoy 100% convencido de ello. ¿Por qué? Porque obviamente la selección de Estados Unidos ya hemos visto que tiene una ideología política y hemos visto que ellos apoyan la diversidad y hemos visto que ellos apoyan la inclusión. Entonces sus patrocinadores también. O sea, es decir, si tú te pones en contra de esto, pues obviamente te estás poniendo en contra de los patrocinadores, de Nike, de la selección y es muy probable que te echen por ser un fóbico y por ser alguien terrible. Es un problema en el cual no vale la pena meterse siendo un jugador profesional de alto nivel, de alto calibre. Un ejemplo, yo siempre he comentado. Cristiano Ronaldo. Poco se habla de esto. Cristiano Ronaldo que es el hombre más seguido en Instagram. Ese tipo es antiprogre y es obvio y es evidente. Es tan obvio, pero tan obvio que le sorprendería. O sea, yo hace no mucho, Cristiano Ronaldo compartió una foto con Jordan Peterson, que es súper antiprogre. Cristiano Ronaldo se mueve en esos círculos. Y yo les garantizo, por ejemplo, su esposa, Georgina, había compartido en su momento que estaba viendo la película de Son of Freedom, Sonido de Libertad. Imagínense nada más. Y aún así, él nunca hace un comentario 100% político. Nunca lo has visto hacerlo. Y ojo, estoy hablando de Cristiano Ronaldo, pero yo les garantizo que un enorme porcentaje, si no es que la gran mayoría de los futbolistas son antiprogres. ¿Por qué? Porque para hacerte futbolista, para llegar a un nivel Messi, a un nivel Cristiano Ronaldo, llegar a ese nivel tan top y tan hipercompetitivo, debe ser una persona que haga sacrificios, que llegue a la extra milla. Debe ser una persona que crea en sí mismo. Debe ser una persona perseverante. Debes tener prácticamente todo lo que un progre no tiene, porque los progres son eternas víctimas. Son personas que se victimizan, que no tienen el control de su propia vida, que no toman responsabilidad de sus acciones ni de sus decisiones. El progre es eso, es una eterna víctima. En cambio, gente como Messi, gente como Cristiano, gente como Mbappé incluso. Bueno, Mbappé, quién sabe, ¿no? Porque ya saben eso de que le gustan los los travelos, dicen por ahí. Pero bueno, eso es otra historia. El punto es que ese tipo de jugadores, claramente, cuando uno lo analiza, se da cuenta de que es muy complicado que sean wokes. Algunos quizás no digan nada. Es más, la gran mayoría no lo dice, precisamente por el tema de las marcas, de las compañías que apoyan esas ideologías y que seguramente también su equipo de marketing les dice, oye, a ti te gusta mucho quizás la política, a ti te gusta mucho reírte de las feministas y todo eso, pero mejor mantente al margen. No digas nada, eres alguien que tiene 50 millones de seguidores. Un gran porcentaje de tus seguidores seguramente, no la mayoría, pero un porcentaje va a ser progre. No vamos a querer dividir a nuestro público. Ya sé, cuando Cristiano Ronaldo compartió la foto con Jordan Peterson, pues en su momento fue escandaloso. A ver, les voy a mostrar para que vean. Cristiano Ronaldo, Jordan Peterson. Para que ustedes se den cuenta de que, pues obviamente fue en su momento súper polémico. Miren, aquí podemos ver Cristiano Ronaldo y Jordan Peterson y lo compartió él. E incluso muchos criticaron a Cristiano Ronaldo. Aquí podemos ver que recibió críticas por compartir una fotografía con el controversial, ultraderechista canadiense. Jordan Peterson e incluso dijo mi amigo Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo puede llevarse con quien él quiera y Cristiano Ronaldo comparte la misma forma de pensar que Jordan Peterson. También él vio son of freedom Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es antiprogre y no es el único, pero tristemente muchos a la hora de la verdad deben callar porque ellos no... A ver, entiéndanlos. Entiendan a Messi, entiendan a Cristiano. Estos tipos no se juegan tres pesos. Estamos hablando de que se juegan 200 millones de dólares, 500 millones de dólares. Cifras locas, ¿va? Pero bueno, así es como funciona esto. Chicos, espero que hayan disfrutado y gozado de este video. Muchísimas gracias. Estados Unidos también ya es una selección progre. La selección de Inglaterra, en su momento incluso la selección de Argentina, que fue al Mundial de Qatar 2022, su playera morada era una playera en pro del feminismo. Imagínense. Y la selección mexicana también ya está vendida a lo LGBT. Chicos, es vergonzoso porque el aficionado del fútbol es todo menos progre. Por lo menos la gran mayoría. Recordemos que las feministas y los LGBT se ríen de las personas que ven fútbol y les llaman los fifes. No puede ser posible que ahora el fútbol prefiera unirse a los aliades, a las feministas, en lugar de a su audiencia. Mientras sigan por este camino, poco a poco irán perdiendo audiencia. Damas y caballeros, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.